El subsecretario de Seguridad Ciudadana se ha pronunciado con referencia a los desalojos registrados en horas de la mañana en la invasión brisa de fertilizantes, asegurando que esta fue una orden netamente judicial. Afirmó para Enlace Noticias que no se ha hecho uso de la fuerza para desalojar a estas personas. El subsecretario anunció que hubo personas vendiendo lotes, aprovechándose de las personas que se asentaban en ese lugar por necesidad.